hola qué tal amigas bienvenidos a su canal maravillas del bordado con camila g en esta ocasión vamos a hacer esta parte de los búhos y también sus las plumas de sus alas vamos a empezar con esta parte y yo inicié rayando de esta forma dejando medio centímetro de separación ahora bien ya que tengo mis líneas horizontales ahora estoy rayando en líneas verticales dejando la misma separación de medio centímetro yo para esta puntada voy a utilizar dos colores en mi figura utilice un solo color pero es matizado ahorita estoy rayando con hilo sencillo y posteriormente voy a ensartar mi aguja con hilo doble solo que aquí se los voy a hacer en dos colores y voy a cambiar entonces de color bien entonces aquí ya cambié de color y mi aguja está ensartada con hilo doble ahora voy a empezar tomando voy a trabajar sobre esta línea y voy a tomar esta línea de abajo la levanto y ahora voy a meter mi aguja en medio de esta hebra que quedó y voy a levantar la línea que tengo a un lado entonces la meto aquí levanto la línea y saco me paso al que sigue levanto esta línea primero y ahora meto en medio de mi hebra naranja y levanto la línea café nuevamente me paso a la que sigue y levanto la línea naranja y la café continúo y así lo voy a hacer hasta llegar a esta parte muy bien ya que llegamos a esta parte ahora voy a girar mi labor giro el bastidor y vuelvo a iniciar ahora voy a trabajar en esta línea si notan esta parte yo no apreté demasiado el hilo porque en mis búhos apreté un poco y se ve se ve un poquito más jalado entonces necesitamos tener un poco la hebra no tan tensa sino un poquito floja solamente un poco para que nos de otro efecto entonces voy a terminar voy a empezar en esta parte tomo esta línea y ahora voy a tomar estas junto la naranja junto con la café y jalo me paso la que sigue y ahora levanto la naranja y la café trabajando siempre de un lado y de otro y no estoy jalando demasiado mi hilo entonces estoy dejando un poquito flojo además de que podemos cerrar un poquito más la base para que quede más cerradita es así entonces como vamos a hacer toda la figura de los búhos muy bien chicas entonces así nos va a quedar la puntada para la parte de arriba de los búhos para esta parte aquí si notan lo dejé un poquito más flojita mi hebra para que no me quede tan tan tensa la hebra espero que les guste y bueno ya que terminé aquí este está terminado aún a esta le hace falta el delineado este ya está delineado y vean que diferente se ve ahora vamos a hacer una parte de las plumas de las alas yo aquí ya empecé y voy a rayar si notan aquí rayé separe cada pluma se ve muy poquita la línea que le hice aquí se ve muy poco pero separe una por una entonces voy a rayar con líneas con líneas horizontales así como las tengo aquí entonces voy a rayar esta parte y les voy a mostrar cómo hice las plumas para que ya terminadas me queden así muy bien entonces aquí ya rayé esta parte de la pluma con líneas horizontales mi aguja está ensartada con hilo doble y voy a empezar voy a enrollar las líneas horizontales que tengo aquí como es muy pequeñita solamente voy a enrollar una sola vez y fijo en la tela saco un poquito más abajo me paso a la siguiente línea y voy a enrollar una dos veces fijo fijo en la tela y vuelvo a salir un poquito más abajo pero que no me queden así en línea recta sino que me queden un poco en línea sesgada ahora vuelvo a tomar la línea y enrollo dos veces ahí llevo una dos y fijo mi aguja en la tela en esta parte hacia arriba como les digo me tiene que quedar así sesgaditas en V si ustedes gustan pueden enrollar tres veces y ahí me pasa la que sigue ya que terminé entonces esa parte ya lo último que voy a hacer es que voy a delinear para separar las las líneas y para que se vea una pluma con otra ya se vean diferentes ya se vean separadas así como estas estas ya las delineé estas ya se ven diferentes si no se ven como estas que aún les hace falta el delineado entonces ya que la tenemos así así como estas vamos a delinearlas para que nos queden así bueno ahí está como hice yo las plumas y la parte de arriba de los búhos ya solamente me hace falta un video y en el siguiente haremos los ojos los corazones que lleva arriba y las hojas bueno espero que les guste no olviden compartir y si gustan pueden regalarme un like bueno nos vemos para la próxima bye bye